Y esa pregunta que me están haciendo la podemos responder con todo lo que acabamos de ver que vamos a resolver. Entonces comencemos con el inciso A y vamos a ver la base y la dimensión de U. Nosotros tenemos que U está definido bajo condiciones. Cuando está definido bajo condiciones es un subespacio que aplico el teorema número 8. Y aquí tenemos nosotros que U está definido bajo condiciones. Y hay solo una condición. 2A menos 2B menos 2C debe ser igual a 0. Aplicando el teorema número 8, ¿por qué? Porque está definido bajo condiciones. Nosotros como tenemos solo una ecuación en este sistema homogéneo, determinamos cuánto vale N y cuánto vale R en forma directa. No hay que llevar a la forma escalonada, no, ya está en la forma escalonada. N vale 3 y R vale 1. ¿Por qué N vale 3? Son tres incógnitas, ABC. Y R vale 1 porque tenemos solo una fila no nula en el sistema equivalente. Tenemos 3 menos 1, me daría 2. Hay dos variables libres. ¿Cuáles van a ser las libres? Nosotros sabemos que esta primera corresponde al elemento distinguido, A corresponde al elemento distinguido. Y las libres van a ser las que no corresponden a ningún elemento distinguido, B y C. Entonces tengo dos variables libres. Esa es la dimensión de U, que es justamente N menos N. Hay dos variables libres, B y C. Y con esas libres determinamos la base usual de quién, de este subespacio. ¿Cómo? Aplicando el criterio de base usual sobre estas libres. Hacemos B igual a 1, C igual a 0, con esto calculamos cuánto vale A. Y tenemos el primer vector de la base. Hacemos B igual a 0, C igual a 1, por el criterio. Calculamos cuánto vale A y tenemos el segundo vector de la base. ¿Cuántos vectores tiene la base de U? Como la dimensión es 2, tiene dos vectores. Y están aquí los dos vectores, U sub 1 y U sub 2. Hemos determinado la base y la dimensión de U. Hemos hecho el inciso A. Preguntas, dudas de este inciso. Vamos al inciso B. Vamos a calcular la base y la dimensión de W. W es generado por este conjunto no vacío de vectores. Como son vectores en R3, el problema se simplifica enormemente. Directamente trabajamos con esos vectores. Colocamos los vectores como filas de una matriz y llevamos a la forma escalonada. Las filas no nulas en la forma escalonada van a ser justamente la base de ese subespacio y el número de filas no nulas, la dimensión. ¿Cuántas filas no nulas A? Hay dos. ¿Y cuál sería la base? El primer vector sería este, W sub 1. Y el segundo vector sería este. La primera fila y la segunda fila serían los dos vectores que forman la base de W. ¿Tengo la base y la dimensión de U? ¿Tengo la base y la dimensión de W? Pregunto, hasta ahí está claro. ¿Qué hacemos ahora? Debemos encontrar la base y la dimensión de la suma. ¿Qué hemos dicho teóricamente? Para encontrar la base y la dimensión de la suma, tomamos la base de U y la base de W y juntas van a generar a este subespacio. Entonces nosotros decimos que U más W es generado por U sub 1 y U sub 2 que son la base de U y W sub 1 y W sub 2 que son la base de W. W, inclusive podríamos colocar nosotros acá, fíjense, y esto es bueno, es en la base de W, y esta de acá es la base de W. Las dos bases juntas forman el conjunto que va a generar a U más W. ¿Y cómo determino la base y la dimensión de este subespacio U más W? W, si conozco los vectores que generan ese subespacio, y son vectores en este caso de W3, coloco directamente una matriz, llevo a la forma escalonada, y veo que en la forma escalonada tengo dos filas no nulas, directamente. La dimensión de este subespacio va a ser 2, y la base de ese subespacio van a ser esas dos filas no nulas. Entonces, estoy llamando T sub 1 el primer vector, y T sub 2 el segundo vector, entonces tenemos nosotros que ahí están los dos vectores que forman la base de ese subespacio sumo. T sub 1 el primer vector, y T sub 2 el segundo vector. La dimensión es igual a 2, y ahí está su base, la base y la dimensión de U más W están determinadas. Hasta ahí, hasta el inciso C tienen ustedes alguna pregunta. Vamos ahora al inciso D. En el inciso D debo encontrar la base y la dimensión de la intercepción. ¿Y qué decimos en primer lugar? Y ustedes pueden ver arriba justamente en el enunciado. Como ambos subespacios deben estar definidos bajo condiciones, se va a redefinir W. ¿Por qué? Porque W no está definido bajo condiciones. Nosotros sabemos que U está definido bajo condiciones, y U es el subespacio de R3, tal que esta condición se cumple. ¿Qué hacemos nosotros para redefinir W? Tomamos este vector genérico de U, y escribimos ese vector genérico de U como combinación lineal de los vectores que están generando a W. Como W es generado por estos vectores, entonces, ese vector genérico, ABC que tenemos acá, lo escribimos como combinación lineal de estos vectores que generan a W. De acá, de esta ecuación vectorial, reemplazando los vectores, encontramos este sistema no homogéneo. Y si nosotros resolvemos ese sistema no homogéneo, su matriz de coeficientes sería esta, la matriz aumentada, perdón. Llevamos a la forma escalonada y vemos que en la forma escalonada vamos a decir que el sistema tiene solución solo si menos A más B más C es igual a cero. Y aquí está justamente la condición para que un vector pertenezca a W, la condición para que este vector pertenezca a W. Entonces, el sistema tendrá solución solo si menos A más B más C es igual a cero. A veces pueden surgir dos condiciones, o en este caso solo surgió una. ¿Y qué decimos entonces? Acabamos de redefinir W. Decimos que W es el conjunto de vectores en R3, tales que cumplen con esa única condición. Menos A más B más C, que es la condición para que ese sistema tenga solución. Ya tenemos ahora ambos subespacios definidos bajo condiciones. ¿Y qué hacemos? Tomamos las condiciones de ambos y colocamos en una sola, en una sola, decimos que la intersección de U más W va a ser el conjunto de vectores en R3, tales que esta es la condición de U, esta es la condición de W, y juntas colocamos en la intersección. Como ya están definidos bajo condiciones, y cómo determinamos la base y la dimensión de esa intersección aplicando el teorema número 8. Con las condiciones, en este caso estas dos condiciones forman este sistema homogéneo, y el espacio-solución de este sistema homogéneo va a ser el que me determina la base y la dimensión de esa intersección. Entonces, tomamos de ese sistema homogéneo la matriz de coeficientes, llevamos a la forma escalonada y determinamos cuánto vale N y cuánto vale R. N vale 3, son 3 incógnitas, ABC, y R vale 1. Entonces tenemos 3 menos 1, 2, tenemos dos variables libres. ¿Cuáles son las libres? B y C. ¿Por qué? Porque A no puede ser libre, porque A corresponde a este elemento distinguido. Con estas libres calculamos cuál sería la base de esta intersección, aplicando el criterio de base usual. B igual a 1, C igual a 0, calculamos cuánto vale A, y tenemos el primer vector de la base de la intersección. B igual a 0, C igual a 1, calculamos cuánto vale A, y tenemos el segundo vector de esa base. Entonces tenemos que la dimensión de la intersección es 2, y la base son esos dos vectores, R1 y R2. Ya tenemos base y dimensión de cuatro subespacios que acabamos de determinar. 1, W, la suma y la intersección. Y con eso podemos contestar la última pregunta, porque en la última pregunta, ¿qué nos dicen? Nos dicen simplemente, determinar si R3 es la suma directa de UDW. Y nosotros vemos que, y podemos decir en este caso, inclusive vale la pena que coloquemos, que R3 no es la suma directa de UDW. ¿Por qué no es la suma directa de UDW? Porque no cumple ninguna de las condiciones, y debería cumplir ambas, basta que una no se cumpla para no ser la suma directa. ¿Y por qué no cumple la primera condición? Hemos visto que la dimensión de R3, sabemos que la dimensión de R3 es 3. ¿Cuánto nos dio la dimensión de la suma? 2. Por lo tanto, la dimensión no es la misma. Esta primera condición no cumple. Para cumplir, la dimensión de la suma debería ser igual a 3, y no es igual a 3. La segunda condición, para que se cumpla, tendríamos que la dimensión de la intersección debería ser 0. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 2. Tampoco cumple. No cumple ni la primera, ni la segunda condición. Por lo tanto, R3 no es suma directa de UDW. Directamente nosotros estamos diciendo que no es suma directa. Tal vez acá sería bueno eliminar esto, porque estamos todavía analizando, y estamos viendo al final que efectivamente no es. Va a ser suma directa si esas dos condiciones se cumplen. Vemos que la primera no cumple, la segunda no cumple, por lo tanto, R3 no es suma directa de UDW. Y ahí tenemos la respuesta. Dudas, preguntas que tengan hasta ahí, con relación a este ejercicio. Lo único nuevo son los dos incisos últimos que hemos hecho, que son la intersección, que no habíamos hecho todavía, y ver si es suma o no suma directa. Ustedes dirán, bueno, este ejercicio ha resultado ser fácil. ¿Por qué? Porque eran vectores en R3, y con vectores en Rn la cosa es más fácil. Lo mismo no va a cambiar para nada. Si nosotros tomamos otro tipo de espacios vectoriales. Y para hacer eso vamos a hacer un segundo ejemplo de lo mismo. En este caso, en el segundo ejemplo, ya no voy a tomar subespacios de R3, sino subespacios de otro espacio vectorial, que no sea ninguno de Rn. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Y me dicen, fíjense, que sean U y W subespacios de las matrices de 2x2. Subespacios de las matrices de 2x2. Tal es que, el primer subespacio está definido bajo condiciones. Tenemos dos condiciones para que cualquier vector de las matrices de 2x2 pertenezca a U. Este es un subespacio definido bajo condiciones. Y tenemos que W es un subespacio generado por dos matrices, por un conjunto no vacío. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo determinar la base y la dimensión de U, cosa que ya hemos visto y sabemos hacer. Hemos hecho, al comenzar la clase, un ejercicio. La base y la dimensión de W, lo mismo. Y vamos a ver la suma, la intersección, y vamos a contestar esta pregunta para ver si se cumple o no se cumple. Entonces, comencemos con la base y la dimensión de U. Como tenemos que U está definido bajo condiciones, con las condiciones formamos un sistema homogéneo. El espacio-solución de este sistema homogéneo es el propio U. Entonces, ¿cómo encuentro la base y la dimensión de U? Encontrando la base y la dimensión del espacio-solución. Eso es el teorema número 8. Con la matriz de coeficientes colocamos en una matriz, llevamos a la forma escalonada. Ya está en la forma escalonada sin hacer ninguna operación. Este es el elemento distinguido correspondiente a A. Este elemento distinguido correspondiente a C. Quienes no corresponden a ningún elemento distinguido son B y D. Por lo tanto, B y D van a ser libres. Porque tengo dos variables libres. N es igual a 4, R es igual a 2. La dimensión de S subespacio U va a ser N menos R. Y N menos R también es el número de variables libres. Tengo dos variables libres. ¿Cuáles son? Ya hemos visto que son B y D. Y sobre estas libres le aplicamos el criterio de base usual para encontrar la base, la base de U. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos B igual a 1 y C y D igual a 0. Y con eso dos calculamos cuánto vale C y cuánto vale A. Este es el primer vector de la base de U. Y hacemos B igual a 0, D igual a 1. Y con eso calculamos cuánto vale C y cuánto vale A. Y tenemos el segundo vector de la base de U. Entonces yo tengo que en la base de U voy a tener esos dos vectores. B sub 1 y B sub 2 y la dimensión es 2. Hemos encontrado la base y la dimensión del primer subespacio. Vamos al segundo subespacio. En este caso el subespacio está siendo generado por un conjunto no vacío. Pero como no son vectores en el N, yo no voy a trabajar en este espacio. Voy a trabajar en su espacio isomorfo. Y para poder trabajar en su espacio isomorfo voy a tomar la base usual de las matrices 2 por 2. Que en este caso estoy llamando C a esa base usual. ¿Y qué voy a pasar? Esta matriz y esta matriz las voy a pasar al espacio isomorfo. Y tenemos que el vector de coordenadas de A1 con relación a esta base usual es este vector de R4. El vector de coordenadas de esta segunda matriz con relación a la base usual es este otro vector de R4. Me olvido de las matrices y me concentro ahora y pregunto. ¿Cuál es el subespacio generado por este conjunto de vectores en R4? Coloco en una matriz, llevo a la forma escalonada, ya está en la forma escalonada. La dimensión es 2. ¿Y cuál va a ser la base? Y aquí hay que tener cuidado solamente al dar la base. ¿Por qué? Porque para dar la base no vamos a dar un vector de R4 como una base de las matrices 2 por 2. ¿Qué voy a tener que hacer? Este vector de R4 convertirlo en una matriz de 2 por 2. Hacer la operación contraria a esta. Aquí la matriz convertimos en un vector de R4. ¿Ahora qué? El vector de R4 convierto en una matriz y sería esta. Este sería el primer vector de la base. Esta segunda fila no dura convertimos en una matriz de 2 por 2. Sería el segundo vector. Tengo la dimensión de W es igual a 2 y la base de W son estos dos vectores. Tengo la base de U que son estos dos vectores y la dimensión de U es igual a 2. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a determinar la base y la dimensión de la suma. ¿Cómo? La suma va a ser generada por la base del primer subespacio junto con la base del segundo subespacio. Hemos llamado B1 y B2 y hemos llamado W1 y W2. Entonces U más W está siendo generado por este conjunto de cuatro vectores, un conjunto no vacío. Como son matrices de 2 por 2, trabajo en su espacio y su amor. Ya hemos dicho que C va a ser la base usual de las matrices de 2 por 2 simbólicamente y con relación a esa matriz encontramos el vector de coordenadas de cada una de estas matrices que están generando a las 1. El primer vector de coordenadas sería 1, 1, 0, 0. El segundo vector de coordenadas sería menos 3, 0, 2, 1. El tercer vector de coordenadas, 1, 2, menos 1, menos 2. El cuarto vector de coordenadas, 0, 1, 1, 1. Me olvido de las matrices y me concentro ahora en estos vectores en R4 y me pregunto yo cuál es la base y la dimensión del subespacio generado por estos vectores de R4. Coloco en una matriz, como filas de una matriz, me llevo a la forma escalonada y en la forma escalonada nos dan estas cuatro filas no nulas. Por lo tanto, la dimensión de U más W es igual a 4 y la base de U más W van a ser, cada una de estas filas corresponde a una matriz de 2 por 2. Esta corresponde a esta matriz, esta corresponde a esta matriz, esta fila corresponde a esta y esta última fila corresponde a esta. Tengo la dimensión de U más W y tengo la base de ese espacio suma. Hasta ahí pregunto yo, ¿está claro alguna duda? Tengo la base y la dimensión de la suma de los dos subespacios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar la base y la dimensión de la intersección. Lo primero que analizamos es, vemos si los dos subespacios están definidos bajo condiciones o no. Y vemos nosotros que W no está definido bajo condiciones, entonces ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que redefinir W. ¿Y cómo redefinimos W? W, nosotros nos fijamos cómo ha sido definido U, que está bajo condiciones. Un vector genérico está bajo condiciones de esta manera. Voy a tomar este mismo vector genérico y voy a escribirlo como combinación lineal de estas dos matrices que generan W. ¿Para qué? Para poder redefinir W bajo condiciones. Entonces tomamos nosotros, en ese inciso D, ese vector genérico, y lo escribimos como combinación lineal de estos dos que están generando W. De esta ecuación vectorial, nosotros obtenemos este sistema no homogéneo, que si lo tratamos de resolver, llevando esto a la forma escalonada, me da que el sistema va a tener solución cuando, cuando 3A menos B más C sea igual a cero, 4A menos B más C sea igual a cero. Y automáticamente estas son las dos condiciones que me redefinen a W. Entonces yo diría que este sistema va a tener solución para este vector, solo si esta condición se cumple y esta condición se cumple. En otras palabras, W es el conjunto de matrices de 2 por 2, tales que su primera condición es esta, y la segunda condición es esta de acá, ambas tienen que ser iguales a cero. Ya tenemos redefinido W bajo condiciones, y como U estaba definido bajo condiciones, ¿qué hacemos ahora? La intersección va a ser el subespacio que está sometido a las condiciones de ambos. La intersección va a estar sometida a las condiciones. Estas son las condiciones de U. Y estas son las condiciones de W. Y tenemos que en la intersección, ambas condiciones colocamos, ¿y qué hacemos ahora? Con estas condiciones formamos nuestro sistema homogéneo, aplicando el teorema número 8. El espacio-solución, el espacio-solución de este sistema homogéneo, va a ser justamente el que se confunde con la intersección, y una base y la dimensión de este espacio-solución, van a ser la base y la dimensión de la intersección. Entonces tomamos esa matriz de coeficientes, llevamos a la forma escalonada, una vez que hemos llegado a la forma escalonada, vemos que la dimensión es igual a 4, perdón, que n es igual a 4 y n es igual a 4. n son 4 incógnitas y 4 filas no nulas, n es igual a 4 y n es igual a 4. Y tenemos nosotros que la dimensión va a ser n-r, la dimensión de la intersección, y n-r me daría 0. Cuando la dimensión es 0, el único vector posible en la base sería el vector 0, o si ustedes no creen eso, reemplacen. En este sistema equivalente, si D vale 0, cuánto vale C, cuánto vale A y cuánto vale B, nos va a dar 0, 0, 0. Pero siempre que la dimensión sea igual a 0, directamente el único vector de la intersección va a ser el vector 0, y esa es la base. Entonces la dimensión es 0 y la base es el vector 0. Con esto, nosotros ya podemos contestar la última pregunta, el inciso E, porque sabemos que en el inciso E, las matrices de 2 por 2 van a ser sumas directas de U y de W, si y solamente si se cumple esta primera condición, y esta segunda condición. ¿Cómo veo que se cumple esta primera condición? La primera condición, las matrices de 2 por 2 es igual a U más W, ¿por qué? Porque la dimensión de U más W es exactamente igual a la dimensión de... las matrices de 2 por 2, y si quieren coloquemos acá, esto es igual... a 4. Por lo tanto, tenemos que U más W es el propio espacio vectorial de las matrices de 2 por 2. Y la dimensión de la intersección debería ser 0, y vemos que efectivamente la dimensión de la intersección es 0, está aquí. Entonces, se cumple la primera y la segunda condición, por lo tanto, yo puedo afirmar que el espacio vectorial de las matrices de 2 por 2 es suma directa de U y de W. Entonces ya podemos decir justamente que ocurre esa suma directa. Y con eso terminamos el ejercicio. Acabamos de verificar que en este caso, este espacio vectorial es la suma directa de U y de W. ¿Qué va a ocurrir cuando tenemos suma directa? Que cualquier matriz de 2 por 2 va a poder ser escrita de una sola manera, como la suma de una matriz que pertenece a U o una matriz que pertenece a W. Y no existen distintas maneras, solo una manera. Con esto hemos terminado espacios vectoriales. Yo voy a esto que está faltando, esta clase voy a justamente grabarla hoy día y enviárselas. Y con eso tienen toda la unidad. Decirles además que el día terminamos esto, ya dejamos de grabar. Recording stopped. Y simplemente comentarles que el día viernes, yo tengo mi reconsulta para llevar todos los análisis que me hice el día viernes pasado. Entonces no vamos a tener una clase normal, pero sí yo el día viernes con el grupo que pueda, que pueda, porque a veces la consulta va desde las 7 y media hasta las 10, 10 menos cuarto, y puede ser que todavía pueda dar clase a los dos últimos grupos. Pero ¿qué voy a dar en esos dos últimos grupos? Ejercicios. Y voy a hacer ejercicios que va a estar la clase grabada, igual se las voy a enviar a todos, a todos los grupos. Que va a ser solamente una clase de ejercicios. De todo lo que es espacios vectoriales, un repaso de ejercicios de espacios vectoriales. Pero con eso estamos terminando la unidad. Y ustedes ya tienen condiciones y tienen el tiempo suficiente, desde hoy día en la tarde hasta el día lunes, de hacer todo lo que corresponde a esta unidad. ¿Y qué significa eso? Hacer todos los exámenes prácticos y también el examen parcial de esta unidad, para estar al día. El día lunes nosotros comenzamos la última unidad, que sería transformación de lineales. y esperemos hasta el fin de mes terminar todo, por lo menos hasta el día del receso, poder terminar todo. Ojalá que dé, si es posible, vamos a hacerlo, y vamos a ver si no, para después del receso terminar la materia. ¿Cuál era el último tema, Inge? Lo repite, por favor. El último tema es transformaciones lineales. Es una ocupación de espacios vectoriales. Si no hay dudas, no hay preguntas, quedamos acá hoy día. Nos vemos el día viernes, para que yo les dé justamente algunos ejercicios, una grabación solo de ejercicios. Si no podemos tener clases con ustedes, la sé difícil, porque las clases de la noche y media no va a ser tan fácil de que la dé. Pero sí, a las 10 voy a dar una clase de 10 a 11 y media, y de 11 y media a una. De todas maneras, esa clase que dé la voy a grabar y se la voy a enviar a usted. Que va a ser solamente solución de ejercicios de espacios vectoriales, una complementación de esta unidad. Si no hay más dudas, entonces quedamos acá, nos vemos el día lunes en clases. Y el lunes comenzamos ya transformaciones lineales. Ok, jóvenes, sería todo. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego.